Vamos a sacar todos cuadernitos de español y vamos a hacer el día de hoy como un repaso para que estemos bien preparados para la evaluación. ¿Listo? Que es la próxima semana. Entonces sacamos todos el cuaderno, ponemos la fecha de hoy. Voy a dar unas preguntas que voy a compartir en la pantalla y yo las voy escribiendo para que, o sea, yo voy dictando y ustedes van escribiendo, pero vayan viendo en la pantalla, con eso es más rápido y no nos quedamos ahí. ¿Cómo dijiste, profe? ¿Me repites? ¿Me quedo atrasada? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya están viendo pantalla? Yes. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fecha de hoy, ¿cierto? Entonces 3 de junio. del 2021. Taller de refuerzo de español. Entonces, el día primero vamos a escribir. Escribo, uy, escribo las formas no personales del verbo. ¿Listo? Aquí respuesta y sigo. Segundo dice el verbo es entonces me van a escribir que es el verbo, ¿cierto? el verbo es y aquí abajo respuesta tres la tercera escribimos es un profe también ¿también qué, Cata? ¿también qué, Cata? calculado, no te preocupes bueno, sí señora es una historia que se transmite de generación es una historia que se transmite de generación en generación ¿cierto? 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 Entonces ustedes aquí Respuesta Y me escriben la respuesta ¿Carto? Profe, ¿qué están haciendo? Es que el internet está súper mal Mi amor, estamos haciendo esto que estás viendo ahí en pantalla Lo estamos haciendo en el cuaderno Para hacer un refuerzo Para la evaluación de español Que es la próxima semana, ¿listo? Para que estén súper preparados para la evaluación Listo, profe ¿Profe? ¿Ya llamaste a la lista o no? Señorita Para que me anotes Por causar el internet que estaba súper mal No había podido entrar ¿Quién es el que me está hablando Que no identifico? ¿Quién es? Yo, Angie Angie Saavedra Listo, pero igual El ingreso te queda tarde, nena ¿Bueno? Bueno, profe Profesor, va a colorar el 26 ¿Seis? Okay Spit Fue Perfect ¡Fue ¿A ver? ¿Qué pasa? 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 Quinto. ¿Qué pasa? 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 mucho tiempo para escribirlo ¿tú nos ayudas a resolverlo o eso lo tenemos que resolver? No, lo van a resolver ustedes solitos y luego yo se los voy a corregir, pero primero te necesito que ustedes lo resuelvan para que ustedes mismos identifiquen si saben o si por el contrario se equivocaron en algunas y les toca estudiar mucho y qué temas es los que tienen que ir al cuaderno a estudiar para presentar una buena evaluación aunque la evaluación, chicos, miren la evaluación es, se las van a entregar en físico, ¿cierto? Ustedes se la van a llevar para la casa y pues obviamente que van a tener la oportunidad de que los papás les ayuden, pero yo si les quiero pedir que lo hagamos como siempre les he dicho de manera muy honesta, sin que los papás nos ayuden ¿sí? O sea, nosotros mismos buscamos, nosotros mismos porque yo necesito que aprendan ustedes, yo no necesito que sus papás aprendan de mí, o sea, ellos ya aprendieron lo que tenían que aprender necesito es que ustedes den las respuestas, no que las hagan los papás ¿listo? Entonces por eso necesito que estudien y acaban mirando cuáles son las falencias que tienen dicen, ah, yo no tengo claro tal tema entonces mejor lo repaso para que me vaya bien y para aprendérmelo bien ¿listo? Listo, entonces acá determina al sustantivo indicando cercanía o lejanía ¿cierto? ¿qué será? ocho ¿qué será? ¿qué será? Gracias. 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 Jaqu intéressante. Bueno, vamos. las flores son yo se lo veo profe no acercas un poquito es que está muy chiquito me dejas un momento por favor me dan la opción de terminarlo de organizar gracias les voy a quitar las respuestas para que les reduzca espacio si ustedes puedan escribir lo puedan ver bien pero ustedes ya saben que después de cada pregunta va la respuesta para poder agrandar y reducir el espacio podrías agrandar un poquito esperas un momentico gracias muy amables listo 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 vamos a dejar hasta ahí hasta las nueve nada más entonces en la primera escribo las formas no personales del verbo ¿cuáles son las formas no personales del verbo? esas las escribo ahí el verbo es ¿qué es un verbo? eso escribo como respuesta es una historia que se transmite de generación en generación tiene como personajes a seres sobrenaturales o con cualidades extraordinarias ¿qué será esto? ¿cómo se llamará? cuatro es una forma no personal del verbo que caracteriza por que se caracteriza por expresar acciones continuas acuérdense que hay tres formas no personales del verbo y una de esas se caracteriza por expresar sesenta y cuatro sesenta y cinco expresar en las oraciones las acciones continuas quinto es una forma no personal del verbo que se caracteriza por su terminación en ar er o ir sexto los tiempos verbales son son tres tiempos verbales escriben los tres tiempos verbales siete determinar sustantivo indicando cercanía o lejanía ¿cuál será ese sustantivo que me indica que algo está lejos o que está cerca? es un relato de acontecimientos imaginarios y o maravillosos protagonizado por dioses ¿cómo se llamará eso? escribe el adjetivo de cada oración entonces María es hermosa ¿cuál es el adjetivo de esta oración? el gato es negro ¿cuál es el adjetivo de esta oración? y las flores huelen delicioso ¿cuál es el adjetivo de esta oración? ¿listos? entonces manos a la obra chicos dice con la obra chanel son la obra chanel tiene Gracias. 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 Disculpa por interrumpir la clase, pero es que mi conexión de internet no está tan bien. Le voy a preguntar que si me puedo conectar a otra. ¿Cómo así que otra? ¿No estás viendo la pantalla? ¿Señora? ¿Estás viendo la pantalla, lo que yo estoy proyectando? Pues sí se ve, pero es que todo se ve. Yo mi trabajo y la conexión no está muy bien. No, pero igual no estamos hablando ahorita, mi amor. Entonces, termina de transcribir lo que está ahí en la pantalla y ya. Y ahorita nos vemos en la otra clase. Pero termina lo de escribir ahorita, como no necesitas que... Ahorita no vamos a charlar mientras se termina esta clase, solo vamos a escribir esto. Ah, bueno, profe. Gracias. Chao. Solo tenemos una. Ay, sí, es verdad. Entonces, solo transcribimos esto, lo desarrollamos y en la otra clase, que es mañana, lo resolvemos. ¿Listo? O sea, les ayudo a corregirlo. Ay, porque no lo dejo, lo dejo Sergio. Te están despidiendo. Chao, profe. No, yo no he dicho que chao. Todavía no es hora de irnos. Termina de copiar ahí, mientras tanto. Chafe, yo sí decía por qué se van todos. Sí, yo también. Digo, es por qué se van todos y no era... Vamos, por favor. Están despidiendo todos. Yo ahorita llamo a lista otra vez. Mejor dicho, voy a ir mirando quiénes están para corregir en la lista, ¿vale? Sí. Gracias. 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 No, profesor, es que se me prende y se me apagó el micrófono. Ah, ya, profesor, era un jocito que tenía escuchado. Gracias. 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 ¿Profe, vas a enviar esto a la plataforma? Ya lo está subiendo. Ah, bueno. ¿Profe, vas a enviar esto a la plataforma? La corrección, ¿listo? Entonces, nos vemos mañana, chicos juiciosos. ¡Chau, profe!